Confirma hoy el consejero jurídico Ricardo Velásquez que Mario Marín ya no puede ejercer, digamos, nuevos actos en su notaría, que solamente tiene 60 días ya para terminar los trámites que tenga pendientes y que después se sacarraca. Esto ayer lo comentábamos después de que trascendió, que aunque recibió un amparo, las órdenes de aprehensión en contra de Mario Marín, contra Adolfo Karam y contra Kamel Nassif siguen vigentes. Así es. Además, como decíamos ayer, pues Mario Marín ya se excedió como en el límite que marca la ley del notariado para ausentarse de sus funciones como notario público. Entonces, pues al excederse en este tiempo y además al ya no regresar a pedir otra licencia, pues no le quedan más que los días contados al frente de su notaría o más bien con la notaría. Y también Ricardo Velásquez, además de esa información, pues dio más información sobre cómo va el avance de los procesos contra los 29 notarios, que recuerden que sucedieron hace dos semanas y no estoy mal. Dice que pues algunos de ellos ya se ampararon efectivamente, como había dado consulta, que los amparos se les van a negar, pero que además ya hay una lista de notarios que ya dijeron, tome señora autoridad, le entrego mi notaría, yo no quiero tener problemas. No quiso decir de quién se trata o quiénes son los que están en esta lista, pero ya están entregando voluntariamente sus notarías. Vamos, si quieren, a ver el video que dijo Ricardo Velásquez. De acuerdo a la ley, se le notificó ya la revocación de su patente, tiene 60 días para cerrar y terminar todos los trámites que tenga pendientes. Y una vez hecho eso, entramos a clausurar y a retirar los sellos protocolos. Pero ya se quitó, al final de cuentas, la patente. Ya no puede hacer actos de notario. Sí. Sí, sí, es Ricardo Velásquez, claro. Dijo, se terminó, ya se fue notificado, tiene 60 días para cerrar lo que haya, lo que tenga pendiente y se termina esta patente que tenía el Mario Marín. Oye, pero fíjate, doctor. Que era la 52. Cuando nosotros dimos a conocer esta información la semana pasada. Oportunamente. Muy oportunamente. En exclusiva. Él no estaba en la lista. ¿Quién? Mario Marín. Mario Marín no estaba. O sea, nadie se había dado cuenta de que Mario Marín no estaba ejerciendo, o sea, bueno, me imagino que muchos como que lo interpretaban así porque no está en Puebla. Ajá, pero nadie dijo, oye. Pero no se había hecho ningún procedimiento legal para quitarle su notaría. Y hay que recordar que no es la única vez que ha estado asalto de mata al gobierno precioso. Ah, ya estuvo. Bueno, pues no te acuerdas al principio cuando fue el desmadre, o sea, cuando cambió con el morenovallismo y todo eso, ¿se fue, güey? ¿Tampoco estaba en su notaría? Ah. O sea, no es la primera vez que le van a aplicar a la ley. Bueno, pero no es como vaya, no tenía una orden de aprensión. Entonces, ¿cómo la dirección de notarías, cómo está el tanto de estas notarías que ni siquiera sabe quién está ejerciendo y quién no? Oye, pues no el director de notarías prefirió suicidarse antes que enfrentar a la justicia. ¡Ay, calla! ¡Ay, ruedad! Pues eso es la realidad de su justicia que me hacía mandado. A ver, no iba a enfrentar la justicia porque el señor era inocente. Inocencente, ¿eh? Era inocente. ¿Y entonces si era inocente, ¿por qué se suicidó? ¿Por qué no se suicidó? Quería irse con los angelitos. ¡Cállate! Pues el señor no... Ya quedamos de que eso no nos vamos a burlar, doctor. Ok, 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 ok. Bueno, pero además, a ver, ustedes... Oye, Mario Marín. Sí, estaba operando en su natalía, operó en su natalía. Aquí lo irónico de la vida es que a quien le toca ejecutar a Mario Marín es a Ricardo Velázquez. Su ex consejero jurídico. Su ex abogado. Su ex consejero jurídico, su ex abogado y quien llegó a magistrado por obra y gracia de Mario Marín. De Mario Marín. Eso significa que en la política... No, pero a ver, espérate. Quien le debía más, o sea, ahí en esa relación, quien debía más era a Mario Marín, a Ricardo Velázquez. ¿Por qué? Porque le salvó de que irse a la cárcel o de quitarse a su gobernatoria. Pero Mario Marín lo hizo magistrado. Por eso, pero eso fue un pago mínimo para lo que este güey hizo de armar toda su defensa jurídica. Oye, ser magistrado hasta los 75 años, ¿cuántos años podría tener Ricardo Velázquez cuando lo nombró? Como otros 20, yo creo. 45. 30 años de magistrado. Bueno, pues tiene como 50, Ricardo. No, 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 pero cuando lo nombraron magistrado, debía tener 50 años. Ahí está. 25 años de futuro de magistrado, es un muy buen pago. Oye, pero lo salvó por 5 años de gobernador más. Oye, pero Martín, esto demuestra que... No lo salvó él. Pues qué pinche lealtad, ¿no? Claro. ¿Quién organizó toda su defensa jurídica? No, soy Fabián Aguinaldo Alemán. No, a mis huevos. Ricardo no, por Dios, por Dios. Oye, pero qué pinche jodas. Pues es lo que yo digo, ¿no? Para que no... Pero porque le toca aplicar la ley y la aplica como debe de ser. Eso sí. O sea, ahora está mal que aplique la ley. No, ahora está mal. Eso es que nada más que no se ha presentado. Ay, no. El licenciado Marín me dio todo. No le puedo hacer nada. Le debo todo a licenciado Marín. Ah, no, por una cuestión de lealtades, como Jerry Islas. Que desconoció a Rafa. A Rafa Muerta Valle. Al minuto de muerto ya lo estaba desconociendo. Al minuto. Oye, ya lo había negado tres veces como Pedro a Jesús. Oye. Y su excusa de... Pues a los muertos no se les traiciona. ¿Alguien lo ha visto? Jerry sí, hoy estuvo en el Congreso del Estado. ¿Sí estuvo? Sí, Jerry sí, estuvo. Ah. ¿Por qué? Pensé que se había escondido por lo de su papá. Ah, ¿qué pasó? Que su papá anda recorriendo las redacciones de Puebla. Anda recorriendo las redacciones de Puebla. A ver, platica eso. No ha encontrado aquí, no ha encontrado la dirección de cambio, yo creo, pero dijo que... No ha venido a cambio. No, 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 no. Ah, recorriendo el papá de Gerardo en las redacciones de Puebla. Y espero que no venga también. Con su título en mano, para demostrar que él sí estudió, dice que él no pagó nada, que él fue a sus clases, que pagó los derechos, trae sus fotos con sus compañeros, wey, todo. Le trae hasta la boleta del kinder. Todo lo cool. Todo lo cool. Ah, que él cree... Le hubiéramos hecho un examen de periodismo, así de conceptos básicos de periodismo. Nota, reportaje. No, que él cree que cuando estaban haciendo la revisión de la pasajería jurídica, vieron que decía un documento Gerardo Islas, y que creyeron que era su hijo. Se traspapeló. ¿Cómo? Es que han de haber pensado que era su hijo. Pero si Jerry es de esa prestigiada universidad de la Bonampak. La Bonampak. Tiene dos universidades, además. Digo, dos licenciaturas. ¡Hombre! No una, dos. Y las cruzó al mismo tiempo por su titulor de las dos en el 2018. Caray. Educación y este... No, así. Sí. Derecho. Y en educación y en derecho. Mira, y dices que a mí Pati Leal no hacía nada, pues este está peor. Oye, y también habló Ricardo Velázquez de los veintinueve notarios revocados. Dijo que algunos morenoballistas de moto propio están yendo a entregar sus patentes. Pero no dijo quiénes. Sí, está. Qué bueno que nos quitaron las patentes porque fue un acto equivocado. Aquí está, señor Justicia. Aquí está, señor Justicia, mi patente. Porque el diario Cambio publica hoy que hay siete ya de esos notarios que se ampararon para evitar la pérdida de sus patentes. Ahora Ricardo Velázquez dice hoy, Héctor, pues que ellos tienen cinco años para ganar los juicios, ¿no? Sí. Lo que implica. Y que era lógico, además, desde un principio lo dijo, seguramente se van a amparar o van a defenderse, tienen derecho a defenderse. Lo que no sabemos es que si estos siete ya les hicieron la solicitud de revocación, o sea, ya les fueron a notificar, perdón, la revocación de sus notarías. O sea, ¿contra qué se amparan o contra quién este? ¿No? A ninguno les han dado un amparo de fondo. A ver, vamos a escuchar. ¿Cuántas les han entregado y quiénes son? Bien, estamos en proceso de entrega. Yo saldré en su momento a declarar quiénes y cuántos, y en cuántos seguiremos con las denuncias. Bueno, respecto a los que han recorrido a los amparos, se les está negando la suspensión definitiva y eso les van a negar el amparo. Es un poco más de tiempo, pero no tenemos cinco años. ¿Cuántos son los argumentos que les dan para regresar a estas notarías? ¿Mandé? ¿Cuál es el argumento que les han dado ustedes para regresar a estas notarías? Hubo un error, y el error da inexistencia del acto, pero esa inexistencia nosotros la hemos catalogado como una apariencia de derecho. La apariencia de derecho quiere decir que en el momento en que se expidieron los títulos había una apariencia de derecho y son válidas. No vamos a molestar a las personas, los protocolos, los instrumentos, en ese momento que había apariencia de derecho, son válidos. ¿Qué es apariencia de derecho? Pues que aparentemente todo está bien, es la apariencia del buen derecho. ¿Qué es lo que estoy escuchando a Ricardo Velázquez habla? No, le estoy haciendo examen a este de derecho, sino también es de los patitos, güey, porque claro, aquí... Dice, serían suspensiones definitivas, doctor Cruz Salazar, pues un juicio de amparo. Mínimo un año en sustanciarse. Sí, recuerda, Pablo, que hay suspensiones definitivas, hay suspensiones provisionales. Se puede otorgar de entrada la suspensión provisional, pero después tiene que analizarse si hay suspensión definitiva. Eso es lo que no sabemos hasta el momento. Si los notarios han decidido... Pues dice que se lo... Dice que todos se las han negado. No, que se las negaron. Pues yo sé que no. Pero yo me imagino que se las negaron porque todavía no los notifican. No hay un acto de autoridad para ampararse. Para ampararse, o sea, ¿sobre qué te estás amparando? Yo sé que no. Que a varios les han entregado las suspensiones definitivas. Ya, su amparito es... Definitivas, claro que sí. Y que por eso Ricardo Velázquez dice, pues tenemos cinco años para que esto... Lo va a alargar, pero nos lo vamos a chingar tardos. Sí, nada más que recuerden que en el caso de Tlaxcala alargaron el caso seis años y al final los notarios se acabaron ganando y se acabaron quedando con sus patentes. Y en Hidalgo también, ¿no? Entonces algo así... Pero cinco años se van a quedar sin notario. Pues sí, pero al final... No, porque con el amparo pueden seguir operando. Ah, siguen operando, claro. Sí. Tienen una suspensión provisional o definitiva, lo pueden seguir operando. ¡Gracias!